Música Señor pulpero ven acá, señor pulpero, vine a comprar pero con poco dinero Dígame usted si le queda igual parado, hoy no se que voy a darle a mi muchacho Como yo sé que a usted no le gusta irtear, aquí traje con lo que yo me he gastado Con este peso que me va a nefado, a ver si hay casa pa' ser y me va a sopar Y el peso no da pa' ser y me cocinado, apóndeme que mañana yo le pago Señor pulpero ven, señor pulpero, señor pulpero, señor botefero Música Te lo digo, oye que te digo rapi Yo te lo dije rapi Tu recuerda que ande con un solo beso, compraba un viaje y me quedaba dinero Hoy mi peso se ha puesto tan chiquitico, que no alcanzaba a comprar lo que yo quiero Pero no te olvide, señor botefero Que soy tu hermano, que yo soy tu pueblo Ay, déme ser relíbrita de arroz y malo A fin yo es la de esa que tiene hoy go También quisiera un poquito de ese aceite Y media libra de ese bacala Ay, pero ayúdeme, señor botefero A mis hijos podré darle un vaso pa' Y vuelvo y te digo, oye que te digo rapi Ya yo te lo dije rapi Señor pulpero ven a casa, señor pulpero Tiene a comprar el perro con tu codinero Dígame usted si te queda yo barato Pues no sé que voy a dar, ya me voy a dar Como yo sé que no le voy a dar, ya me voy a dar Aquí traje con lo que yo me voy a dar Con este pecho que me van a bajar A ver si hay casa, pase y me voy a topar Y el peso no da pase y el gocita Apónteme que mañana yo le pago Señor pulpero, señor pulpero Señor pulpero, señor botefero A ver si hay casa, pase y me voy a dar A ver si hay casa, pase y me voy a dar